Bienvenidos amigos una vez más, esto es Seba de Gira y como vi que en el video anterior de cómo rescatar la pileta en 40 minutos quedaron muchas dudas les voy a hacer un nuevo video detonando la pileta, recuperando el agua y volviéndonos a tirar en la pileta Acá te muestro cómo estaba el agua al principio ¿Cómo vamos a hacer para detonar la pileta? ¿Para que el agua quede totalmente destruida y haya que recuperarla? Para eso necesito la ayuda de todos los delincuentes que están ahí atrás ¡Al agua! ¡La delincuencia! Y bueno y así comienza el desastre, de a poco vamos viendo cómo el agua va cambiando su tonalidad hasta llegar a esto Sí señores, así terminó la pileta después de una tarde terrible Bueno ya detonamos la pileta, ahora vamos a mostrar los sencillos pasos que hay para recuperarla El primer paso es medir el agua, vamos a saber cuánto cloro necesita y si necesitamos bajar el pH ¿Cómo se baja el pH? Con el ácido que ya vieron en el anterior video que les voy a dejar acá arriba el link De cómo recuperar el agua de la pileta en 40 minutos Hoy es el paso a paso para que vos en tu casa tengas la pileta impecable todos los días de este verano que va como piña Bueno, acá lo vemos bien sencillo El agua está un poco ácida y no tiene nada de cloro Entonces vamos a echar bastante cloro a la pileta Y un poco de ácido para bajar los niveles del pH y que quede en óptimas condiciones Siempre, antes de probar y después de probar el agua Recuerden, ya lo había hecho previamente El de enjuagarlo con la misma agua de la pileta Antes y después de hacer el testeo Listo, después se guarda y hasta otro momento De a poco y despacio, tratando de que no salpigue para no manchar la ropa Vamos a tirarle cloro a lo largo de toda la pileta para que se vaya mezclando de punta a punta También le tiramos un poco de ácido Recuerden, un poco nada más Y por último, clarificador y alguicida que no les voy a decir dónde lo compré Porque no me hicieron ni medio de descuento Por último, colocamos una pastilla de cloro Lo tejamos en el agua Tiramos unos pases mágicos Y la curamos de palabra Y así señores, así quedó al otro día el agua Como se ve en el video Toda la mugre que tenía decantó y se fue al fondo Despacio y sin mover mucho el agua para no levantar la mugre Arrancamos con el limpiafondo A pasarlo de punta a punta en la pileta Para ir levantando toda la suciedad que quedó en el fondo Y así la pileta de a poco va quedando lista Pero no sin antes sacar todo lo que es el pasto y las hojitas de la superficie Y pegarle una buena cepillada como la que le pegaron a tu hermana Pero bueno, hay que tener cuidado con los rayos solares Ya que de tanto apuro me pegué un chapuzón, ponele Así que muchísimas gracias por el video Y espero que se suscriban a nuestro canal Que nos den una gran mano ya que somos nuevos en esto Así que espero que se copen Apreten la campanita, apreten la suscripción Y nos vamos viendo para más videos Esto es un canal nuevo Vamos orientándonos, así que suscríbete Nos estamos viendo Un abrazo grande